Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que voy Oh, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando plan Solo con esa luz así le repuso Oh, ya, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, llega el que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero irte a un santa verso despacito Tengo en las paredes y tu laberrito, me cerca de tu cuerpo, tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar con pelo, quiero ser tu ritmo Y él enseñe a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito, me ire, déjame sobrepasar tus zonas del peligro Hasta provocar tus gritos Y con el desto que el río Si te ha pillado mi sobrindámelo, yo sé que estás pensándolo Después después intentándolo, más bien tocando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está bocando, dame pam, pam Despremene mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero ver canto, amor, atenticame Yo no tengo apresa, yo me quiero de la viaje Depresa voléndole, pues salvaje Pasito, pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando, poquito, poquito Mano, no diguesa, pulísa, disfresa Yo quedo en malicia con delegaleza Pasito, pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando, poquito, poquito Y que esa bebe está, hombre, de cabeza Pero para notarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero deslizarte en brazos despacito Pero por las paredes tengo laberinto Desarre tu cuerpo, turo, manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar con pelo, quiero ser tu ritmo Y en el sillón está mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y con el gesto perdido Despacito, vamos de luna para el cuarto rico Hasta que la azul la estrella y bendito Para que mis hijos siguen contigo Báilalo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito Y en el sillón está mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito Hasta provocar tus gritos Y moriré es tu peligro Despacito Gracias, gracias, gracias Gracias por ver más